Hola amigos del universo de la noticia, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Teresa Ortega y tenemos la información más importante que se ha generado en el estado y la región oriente. Hoy por la mañana Cuauhtémoc Blanco presentó a José Antonio Ortiz como secretario de seguridad pública de su gobierno y comprometido con la seguridad de los morelenses y atendiendo las promesas de campaña, el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó al vicealmirante diplomado de estado mayor José Antonio Ortiz Cuarneros como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en su administración que iniciará el próximo primero de octubre. Cuauhtémoc Bravo expresó que la promesa más importante que hizo a los ciudadanos morelenses es que confiaran en él y que regresaría la paz y la tranquilidad al estado. Es en ese sentido que el secretario de seguridad pública para la nueva administración, Ortiz Cuarneros, se comprometió a desempeñar un trabajo arduo para lograr lo que el gobernador electo requiere, que es la tranquilidad y la paz para todos los morelenses. En ese sentido vamos a ver un video sobre la presentación del nuevo secretario de seguridad pública. Fue el regresar la paz y la tranquilidad a todos los ciudadanos. Lo busqué como alcalde pero la seguridad estaba en manos de otras personas y me fue imposible solucionarlo. Pero ahora la historia es diferente y sé que con trabajo duro, voluntad, amor al pueblo de Morelos, lograremos transformar el estado y regresar de la sonrisa a todos los morelenses. Para mí es un honor estar aquí. Acepté la invitación que hizo el señor gobernador electo, lo expuse ante la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina tuvo a bien designarme para venir a esta comisión. Tengan la seguridad que nos vamos a empeñar y a desempeñar con honestidad, con un trabajo arduo para lograr lo que el señor gobernador electo acaba de decir, que haya tranquilidad y paz en este estado. Sé que el trabajo va a ser duro. Regresando con la información, Javier Bolaños considera reprobables y abusivas las acciones legislativas de diputados salientes y menciona que las acciones legislativas que han emprendido los diputados del Congreso del Estado de Morelos, cuyo mandato termina el día de mañana, son reprobables en la forma y en el fondo, por ser contrarias al interés de la mayoría de los morelenses, consideró el diputado federal por Morelos, Javier Bolaños Aguilar. En particular consideró grave, señaló el legislador, los nombramientos de un fiscal general y del fiscal anticorrupción, que por su cercanía al titular del Poder Ejecutivo, no deja en duda de que cumplirá la función del fiscal carnal, con el propósito de cubrir las espaldas, los abusos y desvíos que seguramente se irán descubriendo en los meses por venir. También recordó el legislador que nadie de los servidores públicos de alto nivel deben sentirse seguros por terminar el cargo y que con nuestra constitución local establece que hasta después de un año de concluido el mandato o comisión se puede ser sujeto a juicio político. Pues ahí está el llamado que hace el diputado federal, Javier Bolaños Aguilar. Y pues bueno, nosotros ya conocemos todas las anomalías que se presentaron a través de este congreso, como fueron las y ya tan mencionadas jubilaciones doradas, la asignación de plazas sindicales a familiares y amigos muy allegados a los diputados y pues lo que no querían realizar, ¿no? Ayer en una sorpresiva sesión para nombrar a diferentes titulares de instancias de gobierno. Y viniendo hasta el municipio de Coautla, hoy el consejero jurídico Alejandro Luna Maldonado aseguró que la destitución del alcalde Raúl Tadeo Nava pues no es procedente, por lo tanto él seguirá en funciones hasta terminar la administración que sería en diciembre dos mil dieciocho. Y es en ese sentido que el cuerpo jurídico del ayuntamiento de Coautla iniciará un juicio de amparo, es decir, que ellos presentarán ante el juez federal este juicio con el que pretenden se revise el laudo laboral de Rafael Nava Sea, quien ahora está pidiendo tres millones de pesos que se le paguen por laudo laboral. Y es en ese sentido que el consejero jurídico explicó que se estará pidiendo la revisión de este laudo laboral para que no sean los tres millones de pesos los que se les pague a este exfuncionario público, sino que solamente sean los seis meses de salarios caídos, que son aproximadamente 180 mil pesos y no los tres millones que está exigiendo actualmente. Vamos a escuchar el audio sobre esta rueda de prensa que se realizó alrededor de las doce del día en la sala de cabildos de las instalaciones de la presidencia municipal. Entonces vamos a ir nosotros a la vía constitucional en este último juicio de amparo que lo presentaremos en los próximos días y que va a ir a revisión. ¿A dónde hay que ir a revisión? Si se tiene que ir a revisión hasta la corte y todavía nos da tiempo a nosotros poderlo presentar, lo podríamos llevar nosotros hasta la corte. Pero yo creo que en cuatro meses el juez federal estaría en plena posibilidad de poder resolver ese juicio de amparo en una primera estancia que es juez federal y creo que nos podrá dar la razón y modificar ese laudo. Y sería muy trascendente nada más para el municipio de Cuauhtla, sino para todos los laudos en varios municipios en donde funcionarios de primer nivel han demandado y tienen cantidades millonarias. Por eso la trascendencia de ese juicio de amparo que, les digo, estaremos prontos a presentar. Estamos terminando los argumentos jurídicos necesarios para que se pueda revocar, modificar este laudo. Es decir, que de los tres millones de pesos que están pidiendo del laudo laboral, en base a las situaciones legales que están realizando ustedes, ¿se podría quedar en 180 mil pesos? Sí, se puede modificar. Se puede modificar. Luego, les voy a comentar las dos tesis, hay una del dos, es del 2009 la tesis donde se estableció que era inconstitucional los seis meses. Sin embargo, en el dos mil catorce, perdíme, sí, dos mil catorce, la segunda sala de la corte modificó ese criterio y estableció que los seis meses de salarios caídos no violan derechos humanos. En ese sentido, vamos a solicitarle al juez federal que revise esa situación. Es un juicio de amparo, como última instancia lo podremos decir así en este momento, y para que se revise realmente el laudo, porque es demasiado inmoral lo que pretenden cobrar. ¿Le han dado instrucciones al presidente de que no realice actos públicos o algo por el estado? No, 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 el presidente municipal sigue siendo presidente municipal, ¿no? Regresando con información, nos vamos hasta el municipio de Jonacatepec, donde el día de hoy se realizó la feria de trámites de la Unión de Beneficios Federales de la Embajada de los Estados Unidos de América, en la que participaron cerca de 100 personas. Pues ahí las autoridades municipales ofrecieron diferente información a través de la Embajada de Estados Unidos, en este municipio de Jonacatepec, y tiene como objetivo que los ciudadanos de las diferentes comunidades conozcan la información sobre diversos trámites del programa estatal de atención a migrantes y saber que la embajada cuenta con diferentes unidades, una en la Ciudad de México y el Consulado General Americano en Guadalajara y Ciudad Juárez, para que ellos puedan realizar diferentes trámites en relación a sus familias que viven en Estados Unidos. Pues ahí está esta información que se desarrolló en el municipio de Jonacatepec. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Yecapixtla, en donde se anunció la campaña Enchulame la silla. Esta campaña consiste en que las personas con discapacidad puedan llevar su aparato funcional a reparación o darle mantenimiento. El costo es mínimo, puede ser de 50 pesos a 350. Sin embargo, a través del DIF municipal y el Club Rotarios se está realizando esta campaña y que ellos están sufragando los gastos de refacciones y algunas otras materiales que se necesitan para la reparación de sillas de ruedas. Ahí la presidenta municipal, en una rueda de prensa que ofrecieron el día de hoy por la mañana, anunció que sí es posible y que si alguna de las personas que llegan con discapacidad y que es urgente o que no se puede reparar su silla de ruedas por ciertas cuestiones, ellos podrían hacer alguna donación. Además, también exhortó a la población de que si tiene alguna silla de ruedas o algún aparato funcional que no esté en condiciones para su uso, pero que sí sirvan alguna de sus componentes, pues ellos puedan realizar una donación para que posteriormente ellos puedan utilizar esos materiales y así apoyar a más personas. Esta campaña se realizará el 6 y 7 de septiembre en las instalaciones del DIF municipal de Yecapixtla y es así que la presidenta del DIF, Liliana Carrasco Díaz, hace la invitación para que las personas con algún tipo de discapacidad que utilizan aparatos funcionales puedan acudir a esta campaña y repararlos o darles mantenimiento. Vamos a escuchar el audio de esta rueda de prensa. Buenos días a todos, sean bienvenidos, medios de comunicación, amigo Agustín, bienvenida. Itzel, mucho gusto Itzel, muchas gracias señora Lili Munger, mucho gusto, bienvenidas, estamos muy contentos de recibirlos aquí en Yecap. Quiero reconocer la labor social que ustedes hacen realmente, no cualquier persona tiene este don de servicio, es muy difícil que alguien haga algo por otra persona sin cobrar nada. Realmente cuando lo hacemos de corazón, yo siempre lo he dicho, es cuando el mayor satisfacción se nos queda aquí adentro, en el corazoncito y Diosito sabe y nos bendice más. Yo quiero darle las gracias por otra vez acercarse con nosotros y trabajar aquí. El grupo LEN es el que viene a hacer esta campaña de reparación de sillas, por eso se llama así esta campaña, Enchúlame la silla, que lo que se trata es de reparar la silla que están usando las personas con alguna discapacidad y ellos, todos los grupos, todos los que vienen en el grupo LEN, ellos son discapacitados, ellos son los que reparan estas sillas. Nosotros hemos trabajado con ellos, hemos llevado sillas hasta su taller en Cuernavaca y cuando las sillas realmente ya no funcionan, lo que hacemos es donarlas y ellos toman piezas que sí están en funcionamiento de esas sillas para reparar otras sillas y beneficiar a otras personas que necesiten su silla de discapacidad. Aquí yo creo que es una pregunta muy importante la que dijeron que si ya no servía su silla podríamos donar una nueva. Nosotros como DIF de Yecapixla siempre nos hemos estado muy puntuales en la necesidad de todas las personas y más de los sectores más vulnerables como zona de discapacidad, entonces yo creo que ahí entraríamos nosotros, a ver si no me jala las orejas mi esposa, de donarle una silla a la persona que realmente la necesite y que su silla ya no tenga reparación, eso yo creo que nos comprometemos en hacer esa donación con esas personas que ya no puedan repararse su silla y pues una vez más les agradezco que estén aquí presentes con nosotros y Yecapixla siempre que sea para beneficio de la sociedad, son bienvenidos y tienen las puertas abiertas. Repite las fechas por favor. Las fechas es 6 y 7 de septiembre en las estaciones del DIP de nuestro municipio, el horario el día 6 llegan a las 12 del día, a las 12 del día, ok, aquí tenemos ya la publicidad, entonces los dos días van a ser de 9 a 6 de la tarde, jueves y viernes de 9 a 6 de la tarde, aquí pueden traer toda la silla, nosotros ya nos encargamos de hacer mucha, mucha difusión de esta campaña porque si hay muchas personas que necesitan la reparación de estas sillas, entonces yo creo que vamos a tener una buena audiencia de reparación de sillas y pues los esperamos a ustedes también si quieren acompañarnos para que sean ustedes los testigos de que estas personas son realmente las que van a recibir el apoyo de Rotary, Coagla, Segundo Centenario y de la Fundación de Alén que son los que reparan las sillas. Muchas gracias. Es toda la información que tenemos por el día de hoy, sin embargo les hago la invitación para que visiten nuestro portal de internet interdiario.com.mx, visiten también nuestras páginas en Facebook como Interdiario de Coagla, en donde encontrarán toda la información más relevante que va sucediendo en el estado de Morelos. Por mi parte es todo, les mando un saludo, mi nombre es Teresa Ortega, que tengan un bonito día.